Hermanos si estás viendo este vídeo es porque este fue literalmente uno de los mejores entrenamientos de mi vida Está siendo un día horrible, hace demasiado frío y está lloviendo Estoy yendo al gimnasio de un amigo a entrenar Que es uno de los gimnasios que más me gusta para entrenar Porque es un gimnasio que es muy old school Y el ambiente está muy muy bueno Pero claro, suele haber bastante gente en ese gimnasio Así que nada más voy a grabar si no hay nadie Así que si estás viendo este vídeo es porque todo salió De maravilla Vamos metiendo un poquito de cafeína Con una buena Monster Blanca sin azúcar Indispensable para esos entrenamientos especiales Si o si cafeína Y bueno la Monster Blanca es lo mejor que hay ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.